Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Hace unos días, los liderazgos de los sectores social, productivo y político del Estado alzamos la voz al gobierno federal en defensa de los recursos para el desarrollo de las y los guanajuatenses. Hoy requerimos seguir insistiendo en favor de los afectados por estas decisiones centralistas. Quiero explicarles cómo repercute el presupuesto federal en su bolsillo y en sus vidas. Por los dos primeros años de esta Administración Federal, Guanajuato recibió por convenios alrededor de 22 mil millones de pesos menos comparado contra los dos primeros años del gobierno anterior. Eso significa que no hubo obra pública importante del gobierno federal en ninguna parte de Guanajuato. Y menos obra pública significa menos progreso y menos empleo para las familias de Guanajuato. Para el próximo año, Guanajuato recibirá otro golpe con una disminución de alrededor de otros 7 mil millones de pesos menos, de acuerdo a la propuesta de presupuesto que se presentó por parte del Ejecutivo Federal. A pesar de ser la sexta economía de México, somos el Estado que menos recursos federales recibe por persona de todo el país. Además, el gobierno federal ha desaparecido apoyos muy importantes que afectan directamente a nuestros ciudadanos. Apoyos para migrantes, para gente del campo, artesanos, mujeres, deportistas de alto rendimiento, para los mineros, científicos e investigadores. Apoyos a la vivienda, a las estancias infantiles y a la seguridad, entre muchas otras cosas. Ante todos estos hechos, en Guanajuato hemos alzado la voz. Al igual que los estados de la Alianza Federalista, hoy nuevamente le pedimos al presidente López Obrador que nos reciba para discutir su propuesta de presupuesto 2021. En Guanajuato no podemos aceptar menos recursos de los que tenemos hoy. El contar con al menos los mismos recursos permitirá atender las necesidades prioritarias de salud, seguridad, educación, infraestructura e impulsar la reactivación económica. No menos que hoy, porque esa es la necesidad de las y los guanajuatenses. Unidos, somos grandeza.